Si pudiera jugar en el cielo, miraría las nubes primero y si encuentro la forma que quiero, volaría en mi nave bien lejos Si encuentro la forma que quiero, volaría en mi nave bien lejos Si pudiera crear en el cielo, subiría conmigo con siete colores, pintaría mi propio arco iris y se irán todos los nubarrones Si pudiera dormir en el cielo, buscaría una cama de nubes, cantaría junto a las estrellas para observar la luna si sube cantaría junto a las estrellas para observar la luna si sube La, 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 la Gracias.